chicas chicos gente de youtube bienvenidos al entrenamiento del día de hoy vamos a estar haciendo tabata bien concentrado tabata siempre el acento que le quieras poner vamos a estar trabajando en bloques de cuatro movimientos los dos primeros bloques son full body los dos últimos bloques van a ser más enfocados en los abdominales rapidito intenso da lo mejor de ti entre cada bloque vamos a tener descansos de hasta un minuto aprovéchalo toma agua haz las modificaciones siempre olvido decir esto haz las modificaciones que tengas que hacer si el ejercicio por ejemplo es push up completo coloca o asiste con las rodillas si tienes que asistir con las rodillas si no puedes saltar recuerda puedes hacer este aquí siempre modifica los ejercicios movimientos que tengas que modificar da lo mejor de ti agua café si vas a tener café vamos a calentar y le damos con todo a este tabata lo mejor quieres algo más es que no tiene actitud no tienes a ver tú no 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 y es que se te da para elegir gente como él como yo pa hacerte fiel yo soy sincero cuando lo contestaba baby acuérdate que en esos días frios te serví de abrigo me mataste por dentro tu diciéndome mejor amigo mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Llama a mi amigo todo lo que quiera Pero tú sabes que no me queda Él no te da amor en exceso Y yo luchando por un beso tuyo Yo no te lloro en río, que no soy mano Pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti, pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta servía Día a día Soy tu mejor amigo, pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo haces y no te conoces Tú a mí me llamas cuando lloras a las doce Voy advirtiéndote que algo va a suceder Y pa' que sepas el corazón no se cose Unas palabras y son rojo tu piel, baby Eres más dulce que un panel de miel Y aunque me pones down, seré tu perro fiel Y al menos en mis sueños serás mi mujer Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta cerquilla Día a día Soy tu mejor amigo, pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Se que tú estás arrepentida Por los momentos que perdí Al lado tuyo Solo contigo, mi amor No extraño tus labios y tu mirar Y el moreno hermosa, olor de mar Oye, costeñita, te voy a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros no les van a gustar Estoy enamorado de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Y mírame a los ojos que Que si me nota lo que siento al verte Dame la luz pa' que te beses, babe Que en la cabaña y probamos suerte Y te beses Que en la sabana lo sabían Cuando esa boca gritaba Ave María Contigo ese sueño de día Y por la noche sabes pa' qué Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa a nadie más Solo yo quiero a ti Solo en la playa, ya no sabes decir más Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Te tengo que decir El amor en ti encontré Tú me pones feliz Eres tremenda mujer A veces el camino Baby, me imagino Son cosas de ti No hay que tener el FM Y si vi, cántala entera Pa' que sea grande No lo aguantan a mera Que lo más bueno es lo que nos esperan Soy tan feliz de que sea la primera Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa a nadie más Solo yo quiero a ti Y de ti, de ti, de ti Y bajo a ti Solo en la playa, ya no sabes decir más Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Tienes tiempo tan rico Yo no te olvido, mami Yo no te olvido, mami Yo no te olvido, mami Pero mira como guayna girl, pa' perdonar la desayna, pero mira como guayna girl, lo que te llevas es, ay, aquí competencia ya no, ay, nadie se compara a tu estilo, está ahí, por eso andamos fire, andamos fire, por eso andamos, de todas las guiales, es la number one, es la buena ni mala. Me dice que tal es si vamos a quemar, you know, pero hay gente que no le gusta que no sea normal, estamos en la buena pero con ellos en la mala, solo tenemos una vida y hay que gozarla bebé, hay que gozarla bebé, ella es una fila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, es de la plaza, esa es su casa. Ella es una guila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, es de la plaza, esa es su casa, pero mira como mueve la masa. La patrón a la desayna, pero mira como guayna girl, la patrón a la desayna, pero mira como guayna girl, el flow que te llevas es, ay, aquí competencia ya no, ay, nadie se compara a tu estilo, está ahí, por eso andamos fire, andamos fire, y por eso andamos fire, andamos fire. Tiene su respeto, ella es la mera mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Ella es un águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Pero mira como va y nada Y aquí competencia ya no hay Nadie se compara, pero está ahí Por eso andamos fine Andamos fine, por eso andamos A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de Fernet Solo a toda la timidez Pásalo o no, solo tal vez Ella es mi gata, perrean la disco como nadie mas Ella es mi gata, ella es mi gata Ya, 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 ya En fiesta, es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Pero así, no le pichea ninguna Criminal como nadie Está para mí, yo se me lo sabe Que de la disco no la van a quitar Los fines de semana, si están sentados Hay que vacilar, reddy Con ropita cortita para janguear Y te rea, de mí se deja llevar La ropa con tato y tú es que dominas Chicas con esa virtud de cocina No hay nadie como tú La ropa con tato y tú es que dominas Chicas con esa virtud de cocina No hay nadie como tú Como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie mas Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie mas Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Un traducto destine a la gata en la barra Te vi por internet en una playa en Nicaragua Hace bufes y está gourmet Pero lleno de piraña Me río esta movida Pitanada a las arañas Por eso que tú Te acercas a mí Me gusta mi actitud Cómo me te hago de ti Me encanta como besa Tú no me haces sentir Eres gente sea Eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una copra de madrugada Ya lo saben tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Pero cuando te veo en la playa Ya lo saben tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie mas Ella es mi gata Ella es mi gata, ya 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 Ya, 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 ya Lo uní Dices que tú no podías más Que eras terrible Ya no tengo espacio para otras cicatrizmas Yeah, yeah Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros Pero seamos sinceros que no aprendo Nada de nada Es que me voy a lo que hacer No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último Este mundo es así Baby, no es culpa mía Antes del arco ir Llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Pero sonreí Porque no me arrepiento Que todo lo di Que todo lo di Ya me como la Me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya Que yo sigo mi vida, baby Difícil pero se siente natural Ya me como la Me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya Que yo sigo mi vida, baby Que yo sigo mi vida, baby Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yo escucho lo que dice el cora Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida Y el sufrimiento Yo escucho lo que dice el cora Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Nune Y tú sabes Pudieran robarme tu presencia Pero nunca lo que siento por ti Pepe, aunque sin tu ausencia Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Y a otro hombre le sirvía ¿Por qué? No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que siempre lo ocurrió así sé Que nunca podré tenerte Nunca podré tenerte Eres perfecta Al momento equivocado Ay, qué pecado Me enamoré de la luna Siendo sol sabiendo que no estaremos juntos Baby, no están a mi uno Te llevo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami, no me utilices Como si fuera un bumerang Que viene y se va Así que mami, no me utilices Como si fuera un bumerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que eres de frenesí Pero fue así Me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que se me ocurrió así sé Que nunca podré tenerte Fuiste la forma más triste y la más bonita De la vida pa' decirme que no puedo tener todo Que fuiste un periodo y si no me acomodo Siempre voy a quedar como un bobo Duele tener a una persona en tu corazón Pero nunca en tus brazos lo entiendes Bebé, bebé Ya, ya es que hablo de usted Yo hablo de usted Dime Mami, no me utilices Como si fuera un bumerang Que viene y se va Así que mami, no me utilices Como si fuera un bumerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que eres de frenesí Pero fue así Me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que se me ocurrió así sé Que nunca podré tenerte Lonely Oh, oh La verdad es tiempo y me compré con Rolex La plata no es felicidad pero invierto en Forex No confundo a quien amara, a quien mandarle flores Tener uno, tener más se more Tener más se more Dice que me la ganan Al menos no quiten Oh, yeah Con los autos dice Oh, yeah Desde que tengo a mi familia Que yo me llene a más de vida Mis vanas rompiendo la liga No confundo a quien amara, a quien mandarle flores Ya tenemos flores Tener más se more Toda que tengo a mi familia Que yo me llene a más de vida No confundo a quien amara, a quien mandarle flores Mis vanas rompiendo la liga No confundo a quien amara, a quien mandarle flores Tener más se more Yo de niveles Como el dicho La verdad es lo que más duele Oh, no Cómo va Baby, mucho en vida y no hace na' Me dicen la loca Por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser ruendo a lo mío Déjenme sola Si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repiten Dicen que me jodan, al menos no quiten Oh, yeah No los autoricen Oh, yeah Que yo me llene a más de vida Que yo me llene a más de vida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija Que yo me llene a mi familia Que yo me llene a más de vida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija No tengo sentimientos Eso es lo que siento Que si estás en la cima Ya se siente otro viento Tómate el tiempo Y si quieres yo te cuento Cómo es vivir y no morir en el invento Te enseño cómo es cierto Solo afectar en lo que es 100% cierto Ahora como lo que quiero Mis platas cubiertos Y los míos comen Aunque no tengan agiertos El hambre ya está muerto Yo le doy su ticket Y no se repite Dicen que me la dan Al menos nos quiten Oh, yeah Con los autos dicen Oh, yeah Yo le doy que tengo a mi familia Que yo me llene a más de vida Mis vanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija Que yo soy La paso bien. Que dios me dio ya más de vida. La paso bien. Mis bandas rompiendo la liga. La neta la tenemos fija. La tenemos fija. Con los autores. Oh yeah, la vida. Mi familia. Que dios me dio ya más de vida. La paso bien. Mis bandas rompiendo la liga. La neta la tenemos fija. La tenemos fija. La paso bien, que Dios me dio ya más de vida La paso bien, mis bandas rompiendo la liga La neta la tenemos y ya La tenemos y ya Mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré, lo lograré Salve esta